El hijo de Pamela Silva cumple tres meses y su mamá lo celebra más orgullosa y feliz que nunca. La orgullosa mamá compartió unas entrañables fotos de su bebé Ford donde luce cada vez más guapo y grande. Además de muy sonriente, pero no sería el pequeño Ford el único quien sorprendería en estos últimos días. De igual forma, Pamela presumiría su envidiable figura, meses después de dar a luz a su bebé Ford. Pero veamos algunos otros detalles. Feliz y profundamente enamorada, Pamela Silva presumió de su gran amor, su bebé Ford, que acaba de cumplir los tres meses de vida. La periodista mostró fotos de su pequeño retoño, que luce cada vez más grande y guapo. Su carita ya empieza a hacer sus primeros gestos y esboza preciosas sonrisas que la copresentadora de Primer Impacto quiso compartir a través de Instagram con sus fieles seguidores. Vestido con un lindo traje de una pieza, el pequeño posa con mami y también solito para celebrar un nuevo mes de vida y de felicidad para toda la familia. De igual forma, llamaría la atención cómo la periodista ha mostrado su figura postparto y dejó a sus fans sin aliento, pues luce casi recuperada por completo. La presentadora de Primer Impacto publicó en sus stories una foto en la que demuestra su figura y ya casi tan estilizada como antes de ser mamá. Y es que realmente es increíble. Y es que el secreto para recuperarse tan rápido consiste básicamente en una alimentación sana y balanceada, además que desde siempre se ha caracterizado por ser una mujer deportista, incluso durante su embarazo. Pamela Silva se mantenía en forma dando largas caminatas, así como haciendo algo de ejercicio, el que era únicamente recomendado por su médico. Cabe mencionar cómo aunque al principio y por ser tan chiquitito, Pamela lo mantuvo al margen de los focos. Ahora lo muestra muy orgullosa. Ford ha llegado a su vida para llenarla de amor y bendiciones, y sobre todo para haber cumplido el sueño de convertirse en madre. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.